Tras 77 días en prisión, Margarita Di Tullio y Flavio Estec, involucrados en el crimen de José Luis Cabezas por el informante policial y ahora detenido Carlos Redruello, fueron liberados ayer por falta de mérito. Me siento mal, me siento mal, porque te estuve pagando una cosa que no hice. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo voy a conocer si no conozco a ningún periodista ni fotógrafo ni? Pero un minuto, Margarita. Margarita Di Tullio diciendo que se siente mal. Están tapando, ¿entendés? Solamente por qué lo hizo, no hizo nada. ¿Por qué se siente malucrón esta causa, Margarita? ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Qué puedes decir de reduello? En tanto el otro liberado, Flavio Estec, dijo que en este caso fueron conejillos de indias porque necesitaban tener culpables, pero que los llamados pepitos son todos inocentes. Yo lo único que les puedo decir es que somos todos inocentes, no yo solo, todos. Los tres chicos que están detenidos también son inocentes. Y que no tenemos nada que ver con esto. Uno la reconoce como la ley, pero esa arma no fue la que mató cabezas. ¿Voy a decir que hizo toda la bala de esa arma? Exacto. O sea, yo pienso que algo hicieron en el camino con esa arma, ¿no?